La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal de alta seguridad del altiplano, el 11 de julio, la segunda puesto que en 2001 se había escapado de la cárcel de Puente Grande, Jalisco, también de alta seguridad, puso en entredicho no sólo el fallido sistema penitenciario del país, ya que por el túnel de poco más de kilómetro y medio, por el que huyó, también se fugó la poca confianza que existía en las instituciones de procuración y administración de justicia. El golpe que significó el escape de uno de los narcotraficantes más buscados del país a nivel internacional puso en alerta los grados y niveles de corrupción que prevalecen en los penales que se concibieron desde su creación en 1991 como una respuesta del Estado mexicano para someter a los jefes de los cárteles de las drogas, quienes pese a su detención continuaban manejando sus millonarios negocios desde la cárcel. El modelo de prisiones de alta seguridad manejadas por el gobierno federal al paso de los años ha perdido su eficacia y si bien continúa operando con un reglamento altamente restrictivo para los internos calificados como delincuentes de alta peligrosidad, ello no ha sido impedimento para propiciar una fuga que dio la vuelta al mundo. Si bien la recaptura del Chapo Guzmán es una prioridad para el gobierno federal, lo más importante será ver la manera en que se replantee el manejo de los cuatro penales de alta seguridad que hay en México, en los que de acuerdo con lo ocurrido en el altiplano, enfrentan un grave deterioro en la forma de operar. En momentos difíciles por los que atraviesa el país, el escape de un delincuente emblemático viene a abonar en el desencanto generalizado de los mexicanos que se transmute en una edificante y proliferación de memes que hicieron menos trágico el hecho que por su espectacularidad, ingenio, sofisticación y audacia, las autoridades no acaban aún de descifrar. Soy Ángel Hernández y esto fue Coordenada Política. ¡Gracias!